Yo no creo haber sido tan distinta durante tantos años de noticiero a lo que realmente soy. Los años de militancia universitaria y la convicción de que podía hacer algo por la ciudadanía terminaron por convencer a Débora Pérez Golping de que era hora de lanzarse a la política. Y la verdad es que es una decisión personal. Yo no estoy buscando trabajo y por eso me dedico a la política. No, yo renuncio al trabajo porque me parece ético brindarme para otra actividad y a eso nos referíamos. Entusiasmada con el desafío, Débora aceptó la propuesta de Martín Lustó y se sumó a la campaña para llegar a la legislatura porteña. La verdad que nos daba mucho orgullo y estábamos muy contentos con eso y Débora era lo que todo el mundo veía, esa sonrisa infinita y esas ganas enormes, tenía unas ganas gigantes de trabajar que hacía que todo fuera más fácil. Las campañas que son intensas y ella la verdad que era una luz. La diputada Mirta Tundis, que hizo un camino similar desde el periodismo a la política, recuerda los motivos que llevaron a su ex compañera a pegar el salto. Y digo, ¿por qué lo hiciste? Porque todos sabíamos quién era Débora y en qué lugar estaba Débora. Dijo, porque llegué al límite, llegué a ese techo, porque ya no tenía nada más que hacer en periodismo. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Débora se puso al hombro la campaña y logró un lugar en la legislatura. Después de prestar juramento, la flamante diputada solo pudo participar de una sesión el pasado 22 de diciembre. Todas sus expectativas estaban puestas en 2018. Quedamos en marzo en encontrarnos, un marzo que no nos va a encontrar más. Un marzo donde íbamos a hablar de todos los temas que a ella le interesaba, pero quería que le hable mucho del tema de jubilados. Tenía en mente muchos proyectos en relación a educación y a todo el cambio que se venía en la ciudad de Buenos Aires en relación al área de educación. Y estaba con muchas pilas y muchas ganas de abordar ese tema, de integrar la comisión. La diputada Inés Gorbea, inclusive, intercambió mensajes antes de que fuera sometida al estudio. Estaba con muchas pilas, con muchas ganas. Y sí, después hablamos porque, bueno, sabía que estaba ahí internada, porque tenía algunas molestias, un dolor. Y, bueno, nada, preguntándole cómo estabas, cómo te sentís. Una condición que puse para decir que sí es conocer al equipo de trabajo. Yo voy a formar parte de un equipo de trabajo. Y esto es, en todo caso, una suerte de acuerdo de conocimiento mutuo. Y esta es la banca en la que Débora soñaba con pelear a partir del primero de marzo por sus principios y convicciones. Sus compañeros de bloque prometen tomar la aposta de sus proyectos. El bloque va a seguir trabajando porque nos unían eso, ¿no? Los ideales, las convicciones y los sueños. Así que seguiremos en esa línea.